Bienvenidos a una nueva emisión del Magazine Migración Colombia que cada semana realiza la Oficina de Comunicaciones. Yair, cuéntenos con qué noticia vamos a iniciar esta semana. ¿Qué tal Natalia? Pues iniciaremos hablando del recorrido que viene realizando nuestro director por las regionales en todo el país. En esta oportunidad estuvo en Antioquia. Para contarnos más de esta visita está nuestro compañero César Corredor. Así es Yair, el director de Migración Sergio Bueno Aguirre se comprometió hoy aquí en el puesto de control fronterizo en Turbo Antioquia a fortalecer con capital humano y tecnología los puestos de control migratorio más alejados del territorio nacional. Luego de verificar la manera como nuestros funcionarios realizan su labor en el puesto de control migratorio de Turbo Antioquia y de recibir un completo informe de los resultados obtenidos, el director habló de las prioridades para fortalecer la actividad misional en los puestos de control migratorio. Empezar a fortalecer este tipo de puestos de control migratorio en Colombia con una prioridad para el próximo año. Como quiera que aquí confluye no solamente un crecimiento en los puertos de Colombia, en la llegada de más buques, sino que adicionalmente pues esta es la zona donde confluyen tantas víctimas del tráfico irregular de migrantes, por lo cual la presencia de Migración Colombia en estas zonas del país tiene que ser mucho más grande. La prioridad finalizando este año pero comenzando el primer trimestre del 2014 es fortalecer en infraestructura y en talento humano y en capacidad de movilidad, adicionalmente haciendo algunos convenios con guardacostas y con policía para que nuestros funcionarios cuenten con la fortaleza institucional y la capacidad logística para trabajar. Precisamente uno de los funcionarios del puesto de control migratorio, del que también hace parte, Freddy Mesa, contó cuál es el trabajo que realizan en este lugar. Hacemos presencia en los diferentes puertos que hay aquí en el puesto de control migratorio, así mismo como en los hoteles, en toda la zona de Urabá que comprende desde Mutatá hasta el municipio de Arboletes. Y en su recorrido por esta zona del país, el director de Migración Colombia y parte de las directivas también visitaron el departamento del Chocó. El director continuará esta semana su recorrido por otras regionales del país con el fin de evaluar resultados y fijar los retos para el fin de 2013 y comienzo de 2014. Desde el puesto de control migratorio en el municipio de Turbo, en el departamento de Antioquia, Alexander Corredor. Bueno, muchas gracias y desde aquí estaremos muy pendientes de los recorridos que viene realizando nuestro director por todo el país. Yair, también el director estuvo representando al gobierno nacional en la entrega de uno de los 500 kioscos del programa El Campo se Conecta. Más de cuatro horas de ruta por carreteras y trochas separan a Cartagena del corregimiento de Arenas en el municipio de San Jacinto, donde el director de Migración Colombia, Sergio Bueno Aguirre, estuvo en representación del gobierno nacional inaugurando uno de los 500 kioscos del programa Vive Digital. Hoy realmente como servidor público me siento feliz y nos sentimos felices de en representación del gobierno estar haciendo la inauguración de este kiosco Vive Digital. Ahora lo importante es que la comunidad se apropie de la herramienta y empiece a encontrarle las bondades desde la educación, pero también desde el tema laboral y de empleo. Este programa, que es liderado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, busca llevar a todos los colombianos la conectividad con los nuevos sistemas de la información, sin importar que habiten en los lugares más apartados de la geografía nacional. Tengo una felicidad muy grande al tener a mi hija, quien dice presente en mi casa, por medio de la tecnología del kiosco Vive Digital. Mi papel acá es solo sensibilizarlo, darle unas actividades, enseñarlo, dónde entrar, dónde buscar las actividades, cómo mandar fotos, cómo enviar un correo hacia otra persona. Uno aprende a chatear, a buscar la tarea, a entrar a YouTube, muchas cosas que uno debe saber. Al finalizar el acto protocolario, los habitantes de esta población enclavada en el sur de Bolívar, agradecieron la presencia del alto directivo, quien en todo momento compartió de manera amena con los campesinos de la zona. Es una excelente labor del Gobierno Nacional para beneficiar a las poblaciones más apartadas de nuestro país. Así es Natalia, bueno, y por otra parte yo les cuento que hace unos días los funcionarios de Bogotá tuvieron la oportunidad de participar en el Migramatch. Muy divertidos estuvieron los funcionarios de Bogotá que participaron en el Migramatch que se realizó en las instalaciones del Parque Lago en la capital del país. Considero que estos espacios son los que debemos propiciar cada vez más para buscar una integridad y un equipo que somos como Migración Colombia. Durante más de ocho horas, los participantes pusieron a prueba sus destrezas para poder superar los ocho retos que componían esta actividad lúdica, que sacó a flote las mejores actitudes de compañerismo entre los funcionarios. Migramatch es una actividad de competencia en donde los grupos participantes van a ir por bases compitiendo en cada una de las pruebas que se vayan presentando. Cada una de las pruebas tiene un grado de dificultad en las cuales cada participante por grupo tiene que ir resolviendo. Al finalizar la jornada, los participantes quedaron muy alegres con la actividad y con los premios que recibieron. Pues la actividad ha sido una actividad muy emocionante, la verdad nos enseña a compartir, a estar entre compañeros, a hacer ejercicio, a hacer actividades al aire libre. Esta misma actividad ya se había realizado con anterioridad en otras regionales de migración en el país. Bueno, esta actividad definitivamente fortalece el trabajo en equipo entre los funcionarios. Por otra parte, yo le cuento que Migración Colombia participó de la conmemoración de los 10 años del Sistema de Gestión de Calidad en Colombia, evento que se adelantó en el Salón Rojo del Hotel Tequendama en Bogotá, evento que fue organizado por la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y la Dirección Nacional de Planeación. Así es, bueno, y de esta manera llegamos al final de nuestro magazín. No olviden que nos pueden seguir a través de las redes sociales, nos buscan como Migración Col. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.